La megalópolis maya. Una avalancha de láseres han revelado lo que los científicos llaman una megalópolis debajo del dócel de la jungla guatemalteca. Una vasta civilización que albergaba a millones de personas está saliendo a la luz por primera vez en miles de años. La civilización que existía incluso antes del Imperio Romano llegó a ser más grande que Inglaterra en la Edad Media. La civilización de la que estoy hablando es la maya, pero esta no es la malla con la que quizás estés familiarizado. Los investigadores identificaron recientemente las ruinas de más de 60.000 casas, tramos de autopistas, palacios y templos. Lo hicieron utilizando una tecnología de detección y medición de distancia por luz que permite a los investigadores eliminar digitalmente los árboles de un paisaje. Sin los árboles que bloqueaban la vista, los científicos se sorprendieron por la gran cantidad de ruinas esparcidas por la jungla. Thomas Garrison, del Itaca College, dijo que las nuevas imágenes dejan en claro que toda la región era un gran asentamiento. Thomas dijo que la densidad de la población de los mayas en Guatemala ha sido subestimada enormemente. Esa es una gran declaración y algunas palabras fuertes, subestimada enormemente. ¿Qué tan avanzados eran los mayas y qué tan extendida estaba su cultura? Thomas es un arqueólogo y explorador oficial de National Geographic. También pertenece a un grupo de investigadores que ya han cartografiado más de 2.072 kilómetros cuadrados de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala. El trabajo de Thomas ha demostrado que América Central albergaba una civilización avanzada comparable a culturas como Grecia y China. Bastante salvaje, ¿no crees? Cuando imaginas a los mayas, ¿te imaginas el mismo nivel de sofisticación política, arquitectónica y científica similar a un lugar como el de Grecia? La mayoría de las personas no lo hacen. Por eso este increíble descubrimiento necesita llegar a más público. La civilización maya fue una de las más avanzadas del mundo. Sin embargo, les faltaban muchas cosas, cosas que se esperaría que tuviera una civilización avanzada, como, oh, no sé, la rueda. Marcelo Canuto, de la Universidad de Tulane, dijo que los antiguos mayas no tenían ruedas ni bestias de carga. No tenían burros para transportar sus cosas, pero aún así se las arreglaron para construir ciudades épicas en toda la jungla. Los científicos tardarán años, tal vez décadas, en analizar todos los datos que han adquirido de sus escáneres lásers. Y llevará aún más tiempo excavar las miles de estructuras enterradas en la jungla. Y ahora el siguiente punto, pero primero es hora de dar las gracias. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. Los piratas de Árgel Fuertemente armado, cargado de tesoros y atracado en el fondo del océano, es un barco pirata que aterrorizó la costa de África y luego se hundió en una tumba acuática cerca de Marruecos y España. Los buzos acaban de encontrar sus restos. El barco es conocido como Corsario Barberisco, aunque aún no tiene un nombre oficial. Este tipo de barcos acosaron a los marineros y comerciantes durante más de un siglo. Corsarios, como preferían que los llamaran. Piratas, como los llamamos hoy. Prácticamente gobernaron la costa norte de África. Desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX, los Corsarios Barberiscos eran una fuerza a tener en cuenta. Para evitar confusiones, debes saber que tanto los barcos como los piratas que los manejaban se llamaban Corsarios Barberiscos. Estos diabólicos marineros prosperaron hasta el final de la Segunda Guerra Barberisca. Eran algo así como los piratas del Caribe, solo que su capital estaba en Árgel. Se dedicaron a la piratería mucho antes de que Barba Negra lo pusiera de moda. Pero no todos los piratas podían ser azotes de los mares. Los piratas a bordo de este barco en particular que se encontró no fueron rival para la tormenta que hundió su barco. Al menos eso es lo que creen los científicos. En 2005, Odyssey Marine Exploration descubrió el barco. La compañía de Florida había estado buscando el HMS Success, un buque de guerra inglés con 80 cañones que se hundió en 1694 y encontraron el Corsario Barberisco por accidente. El 2005 fue hace casi dos décadas. Este es el tiempo que ha llevado a investigar el barco pirata sorpresa. Desde entonces, han utilizado un vehículo operado a distancia para capturar imágenes del barco en el fondo del océano. El equipo pudo identificar sus cuatro cañones enormes, diez cañones giratorios y los mosquetes esparcidos por los restos que habrían sido utilizados por los propios corsarios. El equipo también encontró ollas y sartenes que podrían rastrearse hasta la ciudad de Árgel. Los investigadores creen que el barco pirata pudo haberse disfrazado como un barco comercial y luego haber tendido una emboscada a comerciantes desprevenidos. Probablemente se dirigía a la costa de España para capturar y asaltar asentamientos cuando fue hundido por una tormenta inesperada. Al analizar los artefactos del barco, los investigadores han determinado la fecha de su desaparición en torno a 1740. El barco ha sido el hogar de nada más que peces durante casi 300 años. El secreto de Jamestown al descubierto Un secreto familiar de hace 400 años ha sido expuesto en Jamestown, que es posiblemente el sitio antiguo más importante de toda América del Norte. Jamestown fue el primer asentamiento inglés permanente en las Américas. Aquí comienza la historia de los Estados Unidos modernos, aunque no es precisamente una historia de finales felices. En la orilla del río James, la Compañía de Londres fundó el Fuerte James el 4 de mayo de 1607. Ya se habían producido algunos intentos bastante terribles de colonizar la costa este de lo que pronto sería la colonia de Virginia. Por ejemplo, la colonia de Roanoke se estableció en 1585 y resultó ser un desastre de proporciones bíblicas. Si no has oído hablar de la colonia de Roanoke, será mejor que te lo cuente. Es una parte de la historia estadounidense que todo el mundo debería conocer. De hecho, es un poco difícil contarte lo que pasó realmente. La colonia perdida de Roanoke es uno de los mayores misterios estadounidenses. También es el primer misterio estadounidense. Después de establecerse en 1585, todos desaparecieron inexplicablemente. Cuando un barco regresó con suministros para comprobar cómo estaba la colonia en 1590, ya no estaban. Todos los hombres, mujeres y niños habían desaparecido. No fue hasta 2020 cuando los investigadores finalmente encontraron evidencia de que la colonia se había dividido en varios campamentos y algunos se habían unido a tribus nativas americanas. Pero este experimento con los primeros peregrinos fue absorbido por completo por el Nuevo Mundo. Después del desastre de Roanoke, Jamestown se estableció firmemente como un verdadero asentamiento permanente para los ingleses en las Américas. Fue la capital colonial desde 1616 hasta 1699. Pero nunca olvidemos lo que sucedió entre 1609 y 1610, cuando murió el 80% de los colonos. La mayoría fue de hambre y parte de ella por enfermedades. Una pequeña parte pudo haber sido canibalismo. En 1619, los primeros esclavos conocidos de África llegaron cerca de la colonia de Jamestown. Aproximadamente 20 africanos de lo que ahora es Angola fueron sacados de un barco de esclavos portugués y probablemente trabajaron en los campos de tabaco. Esto fue el comienzo de la esclavitud en las Américas bajo las colonias británicas. La esclavitud se formalizó en 1640 y en 1660 se había convertido en una parte integral de la cultura de Virginia. En la actualidad, los colonos ingleses de Jamestown son algunas de las personas más despreciadas de la historia, principalmente por el canibalismo, el abuso de la esclavitud y el hecho de que pueden haber comido perros. Ahora, un nuevo estudio de su ADN ha revelado otra razón más para desagradar a los colonos. Los arqueólogos excavaron recientemente la Iglesia Histórica de la Ciudad, que se construyó entre 1608 y 1616. Fue donde la Asamblea General se reunió por primera vez en 1619. Durante la excavación, los arqueólogos descubrieron varios enterramientos cerca del altar. Naturalmente, los científicos querían saber quién había sido enterrado debajo de la iglesia más antigua de las 13 colonias originales. ¿Qué mejor manera de hacerlo que comprobar el ADN de los restos óseos? El ADN mostró que uno de los esqueletos pertenecía a Sir Ferdinand Whitman. El otro es el esqueleto del Capitán William West. Ambos hombres pertenecían a la familia West, la primera familia realmente influyente en las colonias. Estaban emparentados con Thomas West, quien fue el primer gobernador de Jamestown. El análisis de ADN también reveló algo inesperado. Ferdinand y William estaban emparentados por línea materna. O, para decirlo de forma más sencilla, la prueba de ADN mostró que William West era el hijo ilegítimo de la tía de Thomas West, Elizabeth. Este es un drama del siglo XVII muy jugoso. Pero probablemente estés pensando, ¿a quién le importa? ¿Y qué si era ilegítimo? Mucha gente tiene bebés fuera del matrimonio hoy en día, pero no lo hacían en el siglo XVII, especialmente las familias prominentes. Tener un hijo ilegítimo debe haber sido una mancha tan grande en la familia West que lo omitieron de los registros oficiales del linaje. Es un secreto familiar de 400 años que se ha olvidado por completo hasta ahora. Siento que tú y yo hemos invertido tanto tiempo en la colonia de Jamestown que debería contarte cómo resultaron las cosas. Después de todo el episodio de la hambruna y el canibalismo, las cosas se recuperaron con el cultivo de tabaco en 1612. Jamestown pasó de ser un campo de exterminio pantanoso a una ciudad rentable. Cuando el tabaco se convirtió en el cultivo comercial de Virginia, el auge agrícola condujo a la fundación de los Estados Unidos de América. El sacerdote de Paco Pampa En Perú, los arqueólogos han encontrado a un sacerdote enterrado bajo seis capas de ceniza. Es un descubrimiento tan espantoso como parece y no puedo esperar a contarte hasta el último detalle. El descubrimiento se realizó en Paco Pampa, una zona arqueológica en el norte de Perú rica en tesoros antiguos. Mientras los arqueólogos realizaban un estudio de un nuevo sitio, encontraron una tumba. Dentro de la tumba, descubrieron el cuerpo de un líder religioso de élite que vivió hace 3.000 años. No estaba enterrado simplemente bajo capas de ceniza normal. Era ceniza mezclada con tierra negra y llena de cuencos de cerámica y sellos poderosos. Algunos sellos estaban decorados con caras antropomórficas y otros con animales salvajes como el jaguar. Los científicos lo llaman el sacerdote de Paco Pampa. No saben absolutamente nada sobre él, excepto que era el líder religioso de su comunidad. Pero también lo fueron muchas de las personas enterradas aquí. El año anterior, los arqueólogos encontraron al sacerdote de los pututos en la misma zona. En 2015, encontraron los cuerpos de los sacerdotes de la serpiente jaguar de Paco Pampa y en 2009, la tumba de la dama de Paco Pampa. Este sitio contiene las tumbas de los líderes religiosos a lo largo de un lapso de más de 500 años y la más antigua data de más allá del 1200 a.C. Paco Pampa debe haber sido un centro ceremonial. De hecho, los científicos que lo estudian creen que era el centro ceremonial monumental, un lugar donde la gente de toda la región se reunía para participar en rituales religiosos. Es probable que Paco Pampa haya sido construida por la cultura chavín que llegó mucho, mucho antes de los incas. Los chavín estuvieron presentes hace más de 3200 años. El sitio es esencialmente un pastizal ahora. Observa esta imagen de una escalera que no conduce a ninguna parte. Es probable que alguna vez fuera un templo o alguna estructura importante. Ahora no es más que una escalera parcial. Se confirma que los hobbits son reales y están vivos. Se ha descubierto un gran avance en la evolución humana que es tan grande que tengo que contártelo de inmediato. En resumen, se ha descubierto una antigua raza de hobbits que vivió hace unos 700.000 años. Pero esperen, puede que sigan vivos hoy en día. Esto es una locura, pero antes de profundizar en la nueva información, tengo que contarte sobre el descubrimiento original. Ocurrió hace 20 años cuando los científicos encontraron los diminutos huesos de una antigua raza de humanos en la isla Indonesia de Flores. Los investigadores se quedaron asombrados con los fósiles de la isla Indonesia. Pertenecían a una raza de humanos antiguos que solo medían alrededor de un metro de altura. Los científicos comenzaron a llamarlos hobbits porque, bueno, eran hobbits reales. Se parecían a Frodo y a sus amigos en El Señor de los Anillos. Los científicos han estado estudiando estos huesos durante las últimas dos décadas. Han estado tratando de averiguar cómo se conectaban exactamente con el Homo sapiens, el Homo erectus, los neandertales y otras ramas del árbol genealógico humano. El único lugar donde se han encontrado estos fósiles es en flores. Parece que solo evolucionaron en Indonesia. Los hobbits son conocidos científicamente como Homo floresiensis. Los huesos fueron datados por radiocarbono y los científicos descubrieron que la raza existió hace entre 60.000 y 100.000 años. Nadie sabe cómo se extinguieron. Nadie puede decir cuán extensa es su civilización y cuán avanzados pudieron haber sido. Pero hay una pregunta importante. ¿Realmente se extinguieron? ¿Podrían los hobbits de Indonesia estar vivos y bien en este momento? La respuesta es un sorprendente sí. El antropólogo Greg Olyford, quien se jubiló de la Universidad de Alberta, dijo que nuestros antiguos ancestros hobbits todavía están vivos. Hizo referencia a una extraña leyenda específica de la isla de flores que es honestamente muy convincente. En Indonesia se cuentan historias sobre hombres mono desde que se tiene memoria. Es la versión indonesia de pie grande o sasquatch. Solo que los hombres mono asiáticos no son tan grandes. Se llaman Leo y se los describe como humanoides pequeños peludos que viven en el bosque. Mientras que en el resto del mundo hay historias de pie grande de más de 3 metros de altura. En Indonesia su pie grande es un hobbit. Bueno, ya saben a qué me refiero. Luego, los científicos encontraron restos verdaderos de hobbits reales. Gregory Ford dijo que cuando se enteró de Leo y luego se encontraron los huesos de Homo floresiensis, algo hizo clic en su cerebro. Era como una coincidencia demasiado grande como para no investigar. Durante su estudio, Gregory encontró algunas pruebas que son difíciles de refutar. Entrevistó a un hombre que encontró el cadáver de una criatura que no era exactamente un mono, pero tampoco era un humano. Tenía un muñón de cola, pelos rectos y erizados en el cuerpo y una cara casi humana. Gregory ha entrevistado a más de 30 personas en Indonesia que han visto a un animal similar. Es imposible que hayan tantas coincidencias con el hallazgo de huesos reales. Piensa en lo que hubiera ocurrido en América del Norte. Si los científicos encontraran los huesos de un homínido peludo de 3 metros de altura, todo el mundo diría que pie grande existe. Habría una cacería humana en todo el continente para encontrar a pie grande. En Indonesia ocurre lo mismo, solo que con los hobbits. Y ahora la trama se ha complicado. Se ha encontrado un nuevo conjunto de fósiles a poco menos de 80 kilómetros de donde se encontraron los huesos originales. El nuevo conjunto es significativamente más antiguo. Hace 20 años se encontraron los huesos de hobbit en la cueva de Liangboa y aunque eran viejos seguían siendo huesos normales. Los nuevos restos se encontraron en un yacimiento llamado Matamenge y están fosilizados. Se remontan a 700 mil años. Prepárate para sorprenderte con lo que los científicos han descubierto sobre estos fósiles. Un nuevo estudio ha encontrado que los huesos fosilizados no son los de Homo floresiensis. Representan a los antepasados de los hobbits de Indonesia que eran incluso más bajos. No puedo creer que esto esté sucediendo. Los científicos han descubierto una mandíbula parcial, un hueso de brazo y seis dientes. Confirmaron que la nueva criatura era aproximadamente seis centímetros más baja que los hobbits de hace 60 mil años. Los hobbits que podrían seguir vivos y escondidos en la jungla tenían antepasados incluso más bajos que ellos. Esto es uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. ¿Crees que este hobbit humano podría seguir existiendo? Cuéntame en los comentarios a continuación. Nuevos datos de Stonehenge. La piedra del altar es la roca más importante de Stonehenge en Inglaterra. Pesa seis toneladas y está situada junto al centro del círculo de rocas más famoso del mundo. Lo que los científicos acaban de descubrir sobre la piedra del altar está cambiando su comprensión de Stonehenge como si el monumento más grande de Gran Bretaña no pudiera volverse más misterioso. Simplemente lo ha hecho. La piedra del altar es importante porque marca la intersección entre dos alineaciones cósmicas críticas en Stonehenge. Se alinea tanto con el amanecer en el solsticio de invierno como con el atardecer en el solsticio de verano. La piedra está justo en el corazón de lo que los científicos creen que era un antiguo templo. Pero todo esto es una noticia vieja. Es una noticia vieja al igual que el hecho de que las piedras más pequeñas de Stonehenge fueron transportadas desde el suroeste de Gales a 193 kilómetros de distancia. La nueva noticia es que la piedra del altar no vino de Gales, tampoco vino de Inglaterra. Los científicos realizaron pruebas mineralógicas en el gigantesco trozo de piedra. Se ha determinado que su origen se remonta a más de 805 kilómetros de distancia. ¿Tienes alguna idea de dónde puede haber venido la piedra? Si has dicho que Escocia, has acertado. Los minerales demuestran que la piedra del altar procedía de Escocia o de las Islas Orcadas. Si procede de las Islas Orcadas, significa que parte de su viaje se hizo por mar. No es una piedra pequeña. Recuerda, pesa 6 toneladas. Es monstruosa. ¿Acaso la gente de la edad de piedra no tenía mejores cosas que hacer que transportar una loza de roca a 805 kilómetros de distancia? ¿Tiene propiedades especiales? ¿Hay algo en esta roca que los científicos modernos no pueden ver? Los arqueólogos no saben qué decir. Hasta ahora, los científicos suponían que Stonehenge era el producto de una sociedad neolítica británica. Se creía que era un clan o varias tribus con identidades similares que se habían unido para construirla. Ahora se ha vinculado a Stonehenge con Escocia y Gales. Se necesitaron piedras de cantera separadas por cientos de kilómetros para construirlo. Esto significa que debe haber habido cooperación entre varios clanes a lo largo de las islas británicas. Las implicaciones son generalizadas y controvertidas. El nuevo vínculo con Escocia sugiere que hace 4.500 años hubo cooperación política y religiosa en toda Gran Bretaña. Esta cooperación podría haber sido porque solo había una civilización viviendo en lo que ahora es el Reino Unido. Podrían haber sido parte de una civilización global que se fracturó y dispersó durante el diluvio bíblico. Algunas personas han llevado esta teoría aún más lejos y han dicho que las personas que construyeron Stonehenge podrían haber sido refugiados de la Atlántida. El dinosaurio devorador de crías Los dinosaurios no tenían miedo de comer crías. Odio decirlo, pero el Gorgosaurus no era un buen niñero. No recibiría una recomendación en todo el vecindario. Los científicos encontraron los restos completos de una cría de dinosaurio en el estómago de un joven Gorgosaurus. Bueno, en realidad eran dos crías de dinosaurios en su vientre. ¡Qué monstruo tan grande! Pero, ¿qué se puede esperar de un tiranosaurio feroz con diminutos brazos de tiranosaurio rex? Los científicos encontraron este extraordinario fósil en Alberta, Canadá. Parece que el Gorgosaurus se puso furioso en su guardería. El nuevo descubrimiento ofrece algunas pistas sobre cómo hacían sus necesidades los tiranosaurios. Y por hacer sus necesidades me refiero a la caza. Los investigadores canadienses están tratando de averiguar más sobre el comportamiento de los grandes carnívoros y el papel que desempeñaban en los ecosistemas prehistóricos. Hace 75 millones de años, durante el periodo Cretácico, Alberta era una llanura costera subtropical. Sus Badlands actuales estaban en la orilla de un vasto mar interior que dividía a América en dos. La zona estaba invadida por una cornucopia de dinosaurios y otras criaturas extrañas. En lugar de manadas de bisontes, habían manadas de herbívoros con picos de pato. Habían dinosaurios con cuernos como el legendario Centrosaurus y, por supuesto, estaban los grandes y aterradores tiranosaurios. Los pacíficos herbívoros eran cazados por los Gorgosaurus Libratus. Menos de dos docenas de dinosaurios han sido encontrados con comida conservada en sus vientres y la mayoría de los casos involucran herbívoros. Sus vientres estaban llenos nada más de materia vegetal fosilizada. Eso hace que este descubrimiento sea muy raro. El joven dinosaurio era aproximadamente la mitad del tamaño de un autobús escolar. Posiblemente tenía unos cinco años, todavía lejos de la transición a un adulto. El tiranosaurio tardaba unos 11 años antes de que comenzara la transición de la adolescencia a la edad adulta. Pero todavía tenían que comer mientras tanto. Dentro del vientre del joven dinosaurio, los paleontólogos encontraron dos pares completas de patas y pies. Estos bocadillos no digeridos provenían de un dinosaurio parecido a un pájaro llamado Cytipes elegans. El paleontólogo Darren Tanke dijo que se parecía un poco a un casuario, pero era del tamaño de un emú. Como estos eran crías, no eran más grandes que los pavos. Lo que los científicos han aprendido de todo esto es que a los tiranosaurios les encantaban los banquetes y no dudaban en asaltar nidos de otros dinosaurios para conseguirlos. Un sumidero en el corazón de Roma. En 2020, se abrió un socavón en el corazón de Roma. Puede que no lo recuerdes porque el mundo estaba distraído por una determinada pandemia. La mayoría de la gente no prestaba atención a los agujeros gigantes, pero estoy aquí para decirte que lo que se encontró dentro del socavón fue asombroso. El agujero apareció justo en frente del histórico panteón. El socavón, en sí, era gigante y francamente alarmante. Se abrió en un importante destino turístico y es una suerte que nadie haya sido tragado por él. Si no hubiera sido por el COVID-19, alguien definitivamente habría caído en el pozo cuando se abrió en medio del día durante las horas pico del turismo. Dentro del agujero, los arqueólogos encontraron destellos del pasado antiguo de Roma. Pero antes de ir bajo tierra, veamos más de cerca dónde apareció el agujero. El panteón de Roma no es lo mismo que el partenón de Atenas. Suenan iguales y se escriben de forma parecida, pero no las confundas. El panteón se construyó como un lugar de culto en el año 117. No para adorar a Cristo, si es lo que estabas pensando. Se construyó como un templo para todos los dioses y se construyó en el lugar de un templo anterior que había sido encargado por Marco Agripa alrededor del año 27 antes de Cristo. Después de que el templo original se quemara, quedó como una ruina calcinada durante aproximadamente un siglo. Luego, el emperador Adriano ordenó reconstruirlo y fue glorioso. Hasta el día de hoy, el panteón sigue siendo uno de los edificios romanos mejor conservados de Europa, África, Oriente Medio o el Levante. Y aunque se transformó en una iglesia en el siglo VI, algunos dicen que los dioses romanos originales todavía viven entre sus enormes columnas de piedra. Ahora que la escena está preparada, bajemos al sumidero. Un enorme trozo de la Piaza de la Rotonda se derrumbó sobre sí mismo. Esto no fue una anomalía, ya que Roma está construida sobre antiguas canteras, túneles y catacumbas. La subestructura de Roma se derrumba todo el tiempo. En el sumidero, los arqueólogos encontraron un tesoro inesperado. Descubrieron adoquines de la época imperial romana. Si los romanos supieran que la gente estaba viendo videos sobre sus adoquines, no lo creerían. Las siete losas de roca sedimentaria probablemente formaban parte del templo original. ¿Quién sabe qué encontrarán los arqueólogos cuando se abra el próximo sumidero? En 2019, aparecieron 100 sumideros al azar, y antes de eso, en 2018, hubo 175 sumideros. Roma está a un mal día de derrumbarse por completo. Un milagro de 500 millones de años de antigüedad. Los científicos han descubierto un milagro preservado en piedra durante 520 millones de años. Se le considera uno de los fósiles más extraordinarios jamás descubiertos. Sin embargo, no pertenece a un dinosaurio y el fósil no es un monstruo marino. Es algo que puede resultarte un poco desagradable. Es una larva fosilizada, y todavía tiene el cerebro y las tripas intactas. La larva es uno de los primeros ancestros de los artrópodos que se han descubierto. Los artrópodos incluyen la mayoría de los insectos, cangrejos y langostas. Todos están relacionados desde la historia más temprana de la Tierra. Cuando se trata de fósiles, generalmente se trata de huesos que se han convertido en piedra con el paso del tiempo. Las cosas húmedas y esponjosas como los órganos y la piel simplemente no se conservan de la misma manera que los huesos. Por eso, es tan espectacular encontrar las entrañas de una larva diminuta. Es una mina de oro para los biólogos evolutivos. Para identificar estas estructuras preservadas, los científicos utilizaron una tomografía de rayos X de sincrotron para crear imágenes en 3D. En las imágenes en 3D, los científicos pudieron ver las glándulas digestivas, un sistema circulatorio primitivo y algunos rastros de nervios que recorren las patas y los ojos de las larvas. Es una tomografía bastante impresionante. Los científicos incluso identificaron el protocerebro dentro del cerebro de la larva, lo cual fue un gran logro. Los científicos sospechan que el protocerebro de la larva luego evolucionó hasta convertirse en el núcleo de las cabezas de los artrópodos. Los núcleos de los artrópodos son los que les permite prosperar en tantos entornos en todo el mundo hoy en día. Por lo tanto, podría ser solo una larva de hace unos 500 millones de años, pero su cerebro preservado es una ventana única a la evolución de los cerebros modernos de todo tipo de criaturas. Recaudadores de impuestos rusos medievales Los arqueólogos han descubierto un par de tumbas en Rusia. Lo que han descubierto en el interior de las tumbas es realmente sorprendente. Los fallecidos podrían haber sido recaudadores de impuestos. Personas que iban de casa en casa, de comunidad en comunidad, cobrando impuestos a la gente. Observa esta fantástica vista aérea de una de las fosas funerarias. La imagen es del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias y justo a su lado su hacha de guerra de metal. El otro supuesto recaudador de impuestos también fue enterrado con su hacha de guerra. Ambos fueron enterrados con un sofisticado equipo ecuestre. Estaban equipados para montar a caballo y luchar. El lugar donde se encontraron los recaudadores de impuestos ha sido un foco de investigación de campo desde el año 2020. El cementerio cubre alrededor de 2.8 hectáreas y está cerca de la ciudad de Suzdal, al noreste de Moscú. La ronda más reciente de excavaciones reveló 50 entierros intactos. ¿Qué hacen los arqueólogos cuando encuentran entierros intactos? Desentierran los huesos. Los investigadores se han encontrado joyas de lujo, monedas antiguas y muchas armas. De todos los entierros, las tumbas de los recaudadores de impuestos son las más fascinantes. Uno de los hombres tenía alrededor de 40 años cuando murió. Su compañero estaba más cerca de los 30. ¿Te preguntarás cómo saben los arqueólogos que estaban recaudando impuestos? Es porque fueron enterrados con diferentes pesas que probablemente se utilizaron para pesar las monedas. Sus tumbas también son bastante grandes, lo que sugiere que eran de alto estatus. Podrían haber sido funcionarios del gobierno que desempeñaban una variedad de actividades fiscales. Todo se reduce a una burocracia medieval. Ser un recaudador de impuestos en la Rusia medieval era un papel multifacético que combinaba los riesgos físicos de un soldado con las responsabilidades burocráticas de un funcionario. Era un puesto que exigía coraje, habilidad y resiliencia. Lo que me da miedo preguntar es ¿qué hacían con las hachas de guerra si no pagabas el dinero de los impuestos? Lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Así es el dicho. Y ahora un nuevo estudio ha demostrado que es cierto. Los científicos han descubierto que las sociedades humanas que experimentan grandes desastres se recuperan mejor la segunda vez. Las dificultades hacen que la civilización prospere. Un grupo de científicos llegó a la conclusión al observar los últimos 30.000 años de la historia humana. Descubrieron que en todo el mundo, desde los humanos neolíticos hasta las naciones más modernas, cuanto más recesiones experimenta una cultura, más probabilidades hay de que se recupere cuando algo malo vuelva a suceder. Eso es lo que Philip Rittis de la Universidad de Bournemouth le dijo a Life Science. La cuerda floja entre la vulnerabilidad y la resiliencia era especialmente fuerte en el caso de los primeros agricultores. A medida que las comunidades agrícolas sufrían reveses brutales, mejoraban su capacidad de recuperación. ¿Cómo se puede hacer un estudio como este? Implica analizar una gran cantidad de datos y demasiadas variables. Philip y su equipo estudiaron 16 sitios arqueológicos desde Sudáfrica hasta Canadá. Observaron sociedades que sufrieron de todo, desde agitación política hasta desastres climáticos. Se trata de aprender de los errores y transmitir el conocimiento a la siguiente generación. El estudio ha sido interesante porque muestra que, a medida que la civilización ha avanzado, la gente ha ido aprendiendo de sus pruebas y tribulaciones. Y si no se sufrían de esos desastres, es posible que las sociedades no hubieran aprendido ni progresado. Estamos aquí hoy solo gracias a nuestras dificultades. ¿Matamos a los neandertales? ¿Qué cosas tienes en común con los neandertales de hace decenas de miles de años? Probablemente no tu viaje matutino al trabajo, ni tampoco el precio cada vez mayor de tu cuenta de Netflix. Pero los científicos han descubierto que es probable que sufras los mismos resfriados que los neandertales. No solo resfriados, sino también otros virus. Nuevos datos han demostrado que los resfriados, herpes labial y cánceres modernos plagaron a los neandertales, al igual que plagan a las personas modernas. Pero eso es solo la punta de un iceberg muy inquietante. Cuando te diga de dónde vinieron estos virus, vas a repensar tu opinión sobre la humanidad. ¿Recuerdas cuando los europeos llegaron a América del Norte y trajeron todo tipo de enfermedades, lo que provocó muertes masivas de todos los pueblos indígenas en todo el continente? Seguramente no lo recuerdas porque no estabas allí, pero sabes a qué me refiero. Ha surgido nueva información que muestra que lo mismo le sucedió a los neandertales. Hace 50.000 años, cuando los neandertales entraron en contacto por primera vez con el Homo sapiens, empezaron a enfermarse. Se enfermaron tanto que se extinguieron y los humanos podrían ser los culpables. Vayamos a la ciencia. Los investigadores que analizaron el ADN de los neandertales encontraron rastros de tres virus. Estos virus causaron resfriados, cánceres e incluso verrugas genitales. Pero los neandertales no parecen haber sufrido estas enfermedades hasta que aparecieron las personas. Cuando nuestros antepasados emigraron de África, les contagiaron verrugas genitales. Ahora los expertos creen que los humanos participaron en la aniquilación de los neandertales. Eran nuestros primos lejanos y les introdujimos enfermedades que los exterminaron gradualmente. Incluso si eso fuera cierto, solo generará más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los neandertales no le contagiaron enfermedades al Homo sapiens? ¿Y por qué los humanos abandonaron África ya infectados con virus que causan herpes, cáncer y verrugas genitales? ¿Qué especie tan cruel somos? Número 10. El Dracorex. El Dracorex es un tipo de dinosaurio relativamente nuevo, una para la ciencia pero extremadamente antiguo para el mundo. Lo que lo hace tan fascinante es que aparece mucho un dragón de un cuento de hadas. Tiene una cola larga, dos patas poderosas, una cabeza huesuda cubierta de púas y una mandíbula puntiaguda que parece capaz de escupir fuego. Pero de hecho, el Dracorex no es un dragón en absoluto. Pertenece a un grupo de dinosaurios llamados Pachycephalosaurios, que se traduce aproximadamente como dinosaurios con cabeza de hueso. Y aunque esta criatura parece un depredador salvaje, algo que acecha en el mundo prehistórico dándose un festín con cualquier cosa más pequeña que él no es el caso. En realidad es un herbívoro. Vivió en toda Asia y América del Norte durante el Creta Cico Superior, desde Asia aproximadamente 95 a 66 millones de años. El Dracorex es un espécimen bastante nuevo, el miembro más nuevo de la familia. El paleontólogo Robert Bakker lo llamó un hito notable en el mundo de la paleontología. Él dice que el descubrimiento de Dracorex prueba que incluso cuando los dinosaurios estaban terminando justo al final antes de que el asteroide golpeara la Tierra, todavía estaban evolucionando. Esta raza particular de bestia combinaba características primitivas con características más evolucionadas como protuberancias y púas únicas en la cabeza para defenderse. Número 9 Plantas de Luna Negra y Roja El programa Artemis de la NASA es el intento más reciente de regresar a los astronautas estadounidenses a la Luna. Este es un programa muy real que la NASA está llevando a cabo actualmente para establecer una colonia permanente en la superficie lunar. Será una base al principio pero luego con suerte se convertirá en algo más sostenible. Uno de los aspectos clave para crear una población estable en la Luna es la capacidad de hacer crecer vida en el suelo lunar. En otras palabras, la NASA necesita descubrir cómo convertir el polvo lunar en suelo utilizable para los cultivos y lo creas o no están logrando un progreso impactante. Un nuevo estudio fue realizado por un equipo de horticultores de la Universidad de Florida. Se las arreglaron para obtener pequeñas muestras de suelo que fueron traídas de las seis misiones de alunizaje del Apolo. Obtuvieron aproximadamente 12 gramos de tierra para completar su experimento y lo que descubrieron es que las plantas se pueden cultivar en el suelo lunar pero simplemente no se ven del todo bien. Los investigadores cultivaron las mismas plantas en pequeños dedales usando dos tipos de tierra. Cada dedal tenía una porción de tierra equivalente a una cucharadita. Usaron tierra lunar pura y un tipo de ceniza volcánica que es lo más parecido a la tierra lunar. Las plantas crecieron en la tierra lunar y la ceniza volcánica pero lo que los investigadores descubrieron fue que las plantas que brotaron en la tierra lunar eran más pequeñas y tenían una coloración negra y roja. Científicamente lo que esto significa es que las plantas crecieron mal. En el gran esquema de las cosas las plantas podrían crecer en la luna pero tendrían un aspecto de fermizo de coloración roja y negra en lugar de verde. Número 8 Mundo perdido en un sumidero Los exploradores de las cuevas en el sur de China se han encontrado con algo impactante e increíble. En 2022 cuando se había explorado casi hasta el último rincón del mundo encontraron un reino de la naturaleza completamente perdido escondido en las profundidades del subsuelo. Estos exploradores descubrieron un sumidero nunca antes visto un enorme pozo en el suelo de más de 192 metros de profundidad. Había nuevas especies de animales nuevos tipos de plantas y quién sabe qué tipo de fósiles antiguos escondidos en el lecho rocoso. Está formado por tres cuevas y mide 5 millones de metros cúbicos el equivalente a 2.000 piscinas olímpicas. En este momento no sabemos si hay cosas nuevas dentro de este sumidero pero definitivamente podría haberlas. Hay un bosque frondoso en el fondo con plantas y árboles misteriosos de más de 40 metros de altura que crecen del suelo en el fondo. Literalmente los exploradores se sintieron como si estuvieran descendiendo a un mundo espejo subterráneo lleno de dinosaurios y bestias extintas. Al menos eso es lo que dijeron. Debido a que el descubrimiento se acaba de hacer no tenemos toda la información científica. Sabemos que está en la región autónoma Wang Shishuan. Según el gobierno chino esta es un área famosa por sus densos bosques, enormes formaciones de piedra caliza y sistemas de cuevas serpenteantes. Lo más probable es que si este sumidero no se hubiera descubierto hasta hace poco podría haber ecosistemas subterráneos aún más misteriosos que no se hayan encontrado con otros animales nuevos y emocionantes que nunca han sido documentados. Y ahora el número 7. Pero primero si eres un suscriptor que regresa bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones así no te perderás los próximos videos. Número 7. Huellas en White Sands. Se encontraron huellas de la edad de hielo en el Parque Nacional White Sands de Nuevo México. Las huellas de perezosos terrestres gigantes, varias manadas de lobos gigantes, camellos antiguos y huellas de mamuts que medían 4 metros de altura. Pero no son las bestias antiguas lo que han estado entusiasmando a los científicos con el descubrimiento. Junto a las huellas de esas criaturas extintas, los investigadores también encontraron huellas humanas. Estas huellas cuentan una historia fascinante. Al hacer un análisis forense de las huellas, los investigadores pudieron descubrir a una persona que había hecho un viaje y luego regresó el mismo día. También encontraron las huellas de una persona que atravesaba la zona a toda prisa llevando consigo a un niño. Estas huellas se entrecruzaron con las de un enorme perezoso terrestre que los expertos pudieron determinar que se había detenido, se paró sobre sus enormes patas traseras y olfatió el aire, probablemente oliendo el olor de los humanos que habían pasado recientemente. La ciencia convencional dice que los humanos llegaron por primera vez a América del Norte hace unos 13.000 años, pero cada vez hay más evidencia como estas huellas que están empujando esa fecha aún más atrás, miles de años antes. Número 6. La señal WOW. Se ha realizado un nuevo desarrollo más de 40 años después de la señal WOW. La señal fue grabada. Para un repaso rápido, esta señal fue capturada la noche del 15 de agosto de 1977. Fue capturada por el programa SETI, que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Esa noche, un radiotelescopio capturó una señal única en su tipo desde las profundidades del espacio. Desde entonces, no se ha capturado nada parecido y nadie ha podido identificarla. Se ha convertido en un misterio tal que la mayoría de la gente cree que fue una salida aleatoria de una nave alienígena que pasó a muchos miles de años luz de distancia. Resulta que ahora podríamos saber dónde está la señal WOW y de dónde vino. El astrónomo Roberto Caballero comenzó a buscar estrellas similares a la nuestra en la constelación de Sagitario. Su teoría es que si la señal realmente provino de vida inteligente, seguramente fue un subproducto de una estrella similar a la nuestra. Identificó un objeto interestelar con casi la temperatura, el diámetro y la luminosidad exactos de nuestra propia estrella, el Sol. Está a unos 1800 años luz de distancia y es el lugar más probable para que haya evolucionado la vida, al menos la vida que se parece a la de nosotros. Si bien aún no hemos identificado ningún extraterrestre potencial ni hemos encontrado el origen de la señal, al menos tenemos una idea mucho mejor de dónde buscar. Número 5. Cobra del Antiguo Egipto. Un grupo de investigadores del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Manzoura descubrió recientemente el fósil más antiguo de una cobra egipcia. El fósil data de hace 37 millones de años, durante la época del Eoceno. Este fue un periodo de la historia con una diversificación de reptiles realmente impresionante. Serpientes, lagartijas, lagartijas sin patas y todo tipo de criaturas escamosas vivían en el planeta. Y eso incluye a este pariente increíblemente antiguo de la cobra moderna. Aún más genial es que no se encontró en un lugar lejano, sino en su lugar natural de Egipto. El fósil fue descubierto en la depresión de Fayum, lo que significa que las cobras han sido parte persistente de Egipto durante casi todo el tiempo. Pero por supuesto la depresión de Fayum no siempre fue un páramo. Alguna vez fue una rica y vibrante selva tropical llena de dinosaurios, mamíferos y enormes serpientes. Número 4. La ciudad flotante. En 2015 aparecieron imágenes en línea de una ciudad misteriosa flotando en las nubes sobre una ciudad en China. El video conmocionó al mundo porque realmente parecía que la ciudad flotaba en el cielo, como un pueblo fantasma con edificios que se elevaban más allá de las nubes. Pero este no era un video falso, no era un engaño secreto y definitivamente no era una ciudad flotante real. Según la científica atmosférica, Peggy Lumón fue un espejismo. Un espejismo realmente emocionante y convincente, pero una ilusión al fin y al cabo. En realidad se llama espejismo superior o Fata Morgana, lo que significa que es un espejismo proyectado hacia arriba. El aire frío cerca del suelo con una capa cálida de aire, arriba debe haber creado una inversión de temperatura. Esto es una inversión de lo que normalmente sucede en la atmósfera. El resultado fue que a medida que los rayos de luz pasaban de una masa de aire a la siguiente, se doblaban de una manera muy inusual que engañaba a nuestros cerebros. Y así, simplemente debido a un poco de aire fresco y caliente, la ciudad apareció ante el ojo humano como si estuviera cientos de metros más alta de lo que en realidad estaba flotando en la atmósfera. Este tipo de cosas ni siquiera son tan poco comunes. Cuando las personas describen ver barcos volando sobre el océano, en realidad solo están tratando con una fata morgana. Todos esos rayos de luz engañan a nuestros cerebros, se nos presenta una ilusión en el mundo real y de repente hay ciudades flotantes y barcos voladores. Número 3. El estándar de la estrella dorada. Aquí hay un dato divertido para ti. Nuestro sol contiene 67 elementos diferentes y aproximadamente 2.5 billones de toneladas de oro. De hecho, hay oro por todo el espacio, atrapado dentro de estrellas e incrustado en rocas celestiales gigantes. Pero aún más interesante es que hay 67 elementos que están dentro de nuestra estrella. Y ahora, por primera vez en la historia, los astrónomos finalmente han encontrado otra estrella que contiene casi la misma cantidad de elementos. Esta tiene 65 y está en la vecindad de la Vía Láctea, en la constelación de Tucana. Los astrónomos la llaman el estándar de oro de las estrellas porque les brinda una oportunidad única de estudiar cómo se crean algunos de los elementos más pesados del universo dentro de los cuerpos candentes de las estrellas. Su nombre oficial es HD 222925. Es único porque contiene muchos elementos pero no mucha masa. Tiene elementos extremadamente pesados como el oro, pero los científicos no creen que el oro y otros elementos pesados se hayan creado dentro de la estrella. No saben de dónde vienen y cómo se forman estos elementos en el universo. Lo que piensan es que debido a todos los elementos más livianos de la estrella, cuando se convierte en supernova, esos elementos de alguna manera terminan produciendo elementos pesados como el oro, que luego terminan siendo tragados durante la formación de una nueva estrella. Aún más extraño es que los científicos no creen que la estrella se originó en la Vía Láctea, sino en una parte diferente del universo. Por eso es tan única. Sin embargo, descubrir cómo una estrella gigante migró a través del espacio es otro misterio que los científicos aún tienen que resolver. Número 2. Diente de megalodón gigante. Un niño de 6 años de edad del pequeño pueblo de Bradwell del Reino Unido encontró un tesoro notable. Su nombre es Sammy Shelton. Estaba con su padre caminando por Brown Sea Beach en Sudfolk, cuando de la nada vio algo puntiagudo que sobresalía de la arena. Se agachó y agarró el objeto misterioso, luego se sorprendió gratamente al ver que había encontrado un diente. Pero no era un diente ordinario. Una vez había pertenecido a un megalodón gigantesco, una especie de tiburón más grande que jamás haya existido. Los restos más antiguos jamás descubiertos de un megalodón se remontan a unos 20 millones de años y el más reciente tiene 3.6 millones de años. Eso significa que durante aproximadamente 17 millones de años este enorme tiburón dominó los océanos del planeta. Eran enormes, poderosos y despiadados. Imagina un gran tiburón blanco casi tan grande como una ballena azul. Según el Museo de Historia Natural de Londres, un megalodón adulto podía crecer hasta 18 metros de largo. En estos días no queda mucho de los grandes depredadores extintos, solo sus dientes. Dado que los tiburones están hechos principalmente de cartílago, los dientes son lo único que no se desintegra y fosiliza fácilmente. Además, un tiburón produce y arroja miles y miles de dientes a lo largo de su vida. Teniendo en cuenta que el megalodón vivió en todo el mundo durante 17 millones de años, probablemente haya miles de millones de dientes de megalodón fosilizados perdidos en el océano. De vez en cuando alguien como Sammy tiene mucha suerte y encuentra uno varado en la playa. ¿Alguna vez has encontrado un diente de megalodón? ¿O algún diente de tiburón? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 1. Túneles de entrenamiento de la Primera Guerra Mundial. La llanura de Salisbury en Inglaterra es más famosa que Stonehenge y toda la colección de sitios prehistóricos. Realmente, la llanura de Salisbury arrojó un tesoro arqueológico mucho más reciente. Los investigadores descubrieron una misteriosa red de túneles que se remonta a los días de la Primera Guerra Mundial. Estos pasajes se encontraron debajo de la base militar. Perdidos durante más de un siglo, se encontró que estaban llenos de granadas, grafitis antiguos y latas de raciones de guerra no consumidas. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, esta parte de Salisbury Plain era un campo de entrenamiento para el ejército británico. Fue aquí donde los ingenieros de combate recibieron capacitación sobre cómo construir túneles y trincheras correctamente. Estos túneles debían usarse durante la Guerra Real para que los soldados pudieran cavar debajo de las líneas enemigas y colocar bombas. Los arqueólogos descubrieron estos túneles de práctica mientras realizaban excavaciones de rescate. El ejército está construyendo una nueva unidad de vivienda, por lo que hubo que excavar un montón de terreno. El arqueólogo Martin Brown dice que el proyecto se convirtió en la mayor investigación individual de trincheras de entrenamiento de la Primera Guerra Mundial en el mundo. No está claro cómo pasaron desapercibidos durante tanto tiempo, pero parece ser una de las cosas en las que se cubrió la entrada, se movió la tierra y todo el lugar quedó enterrado. Además, quizás la parte más genial es el graffiti que en su mayoría son los nombres de los soldados grabados en las paredes para que la gente los recuerde años después. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más asombroso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.